hola a todos bienvenidos al canal de naturaleza mágicamente bella y el video que les voy a explicar después de tanto tiempo que no había podido explicar un tema de ciencia naturales ambiental y biología y todo esto relacionado el tema es biología molecular bueno la razón por la que no había podido explicar vídeo es por qué no tengo office si no tengo otro que me recomendaron creo que en otro vídeo en otro canal lo dije me lo recomendaron y pues estoy haciendo todo para mantener office y pues he decidido comprarlo por unos años porque es me gusta más y ya los manejar y y más como más chévere entonces este es chévere es bueno pero pues no es lo mismo pero pues por ahora hasta que reciba pago me toca con este o hasta descargar uno que por menos dure un mes porque hay unos que hubo cinco días o quince días y pues eso es un poco tiempo por lo menos un mes es un poquito más de todas maneras pues pues tampoco alcanza cuando uno se va a cambiar de casa entonces el tema como les dije es biología molecular y esto se ve dentro de la carrera lo lo que es ciencia naturales y educación ambiental tema hacia ambientales ingeniería bueno todas esas cosas que que voy a relacionar con la ambiental y me gusta y pues en el técnico que yo hice no vi nada esto ni siquiera ni gotas de matemáticas o en inglés y letra de escritura y todo eso yo lo pasé fácil y bueno entonces en caso que lo necesiten aquí está y la biología molecular es un campo que estudia la estructura composición función y relaciones de las moléculas celulares en los seres vivos la unidad básica de la vida son aquellas moléculas que hacen parte de un grupo de átomos que están unidos por varios enlaces es la rama de la biología que tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular su incentivo moderno biología molecular pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de sus propiedades macromoleculares dos macromoleculares en particular son el objetivo de estudio los ácidos nucleicos entre los cuales el más utilizado es el ácido desoxirribonucleico es el ácido desoxirribonucleico ADN el componente de los genes las proteínas que son agentes activos de organismos vivos bueno les digo que en la universidad no dejan exponer leyendo así como estoy haciendo pero esto no es una exposición sino es una explicación para que ustedes me lean en caso de que necesiten este tema bueno entonces dentro del proyecto genoma humano puede encontrarse la siguiente definición sobre biología molecular el estudio de la estructura función y composición de las moléculas biológicamente importante creo que ya había leído esto bueno entonces esto es bueno esto es un diagrama esquemático de un cromosoma eucariótico eucariótico en donde pueden ver tiene partes tiene cuatro partes y cada parte podrá decirse que es como un marañaco un pura círculo así esto prácticamente lo hacen los niños y la la primera parte que es esta cromátida cada una de las partes idénticas de un cromosoma luego de la duplicación de ADN el dos que es por acá en la mitad centrómedo el lugar del cromosoma en el cual ambas cromátidas se tocan el tres este es como una persona eso no fue como una cabeza o sea puedo decir así como un niño el tres que es esta parte brazo corto y el cuarto brazo largo no logro entender qué es esto acá pero tiene cero con punto 20 no no entiendo qué es esto pero si usted está adelantado en esto pues me puede escribir en la caja de comentarios y voy a aprender esto es una célula la célula y sus partes son moléculas entonces ya les he explicado la definición y aplicación en la biología molecular en la rama de la biología que estudia base molecular de actividad biológica que cumple un papel vital multitud aplicaciones industriales médica energética en pleno desarrollo este artículo es le explico qué es biología molecular y cuál es la utilidad entonces consiste en el estudio la estructura la función la composición complementos molecular de la vida se trata de la disciplina estrechamente relacionada con cambio de bioquímica genética biología molecular se centra en interacciones entre los distintos sistemas de una célula ADN y ARN síntesis síntesis de proteínas y en cómo regulan entre sí existen muchos tipos de moléculas cada ser vivo o estudio de la evolución molecular generalmente se centran en los genes y proteínas la razón que estas últimas desempeñan enorme diversidad de funciones de seguridad viva géneres contienen información necesaria para fabricar proteínas para fabricar estas son disciplinas ustedes mismos no tengo tapado con lo que estoy grabando y ustedes mismos pueden leer esto se los dejo detenida para no alargar tanto el video y poder terminar entonces pues esto es todo suscríbanse a naturalizar mágicamente bella chao